Te espero A un lugar donde haya paz Y seamos bellos tú y yo Que nadie ve en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Te espero si hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Si listo mi equipaje que estoy Solo esperando por ti No te resistas, no tenemos que ir A un lugar donde haya paz Y seamos reyes tú y yo Que nadie ve en contra de ti Mirando si eres feliz Y nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi sed se apague en tu interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde mi sed se apague en tu interior 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 Gracias.